Vamos a comenzar con la información del ámbito policial, lo ocurrido concretamente en horas de la tarde del día de ayer en la escollera norte de la ciudad de Mar del Plata, un importantísimo operativo llevado a cabo por Prefectura Naval Mar del Plata terminó con la detención de una banda que robaba autos con inhibidores de alarmas. Esto ocurría en la escollera norte y finalmente los detuvieron. Prefectura completa este operativo que permitió la captura de los acusados de otros ilícitos a la vez en su poder tenían varios teléfonos, un handy que utilizaban para bloquear señales de los automóviles y papel de aluminio para envolver los teléfonos y no permitir que de esta forma los pudieran rastrear de manera satelital. El personal de la prefectura que patrullaba la escollera norte logró interceptar y detener a esta banda. Mediante equipamiento tecnológico lograron inhibir, en este caso las alarmas de los automóviles para luego ingresar a estos vehículos y sustraer elementos de valor de su interior como viene ocurriendo en otros sectores de la ciudad de Mar del Plata desde hace algún tiempo. Lo concreto es que esto sucedía, en este caso, con automóviles que estaban estacionados en este lugar. La intervención se logró a partir del dato que aportó un cuida coches, dato valiosísimo. Este cuida coches se desempeña en el lugar y pudo advertir los movimientos sospechosos de tres personas. Un hombre y dos mujeres, según fuentes de la investigación, y constatar que intentaban robar teléfonos celulares, prendas u otros objetos cuando los propietarios estacionaban y se alejaban de los autos rumbo a la playa, a Playa Grande, en este caso. Los acusados se movían en un Ford Fiesta color gris-plata que debió frenar un recorrido cuando una patrulla de Prefectura Naval Argentina se le cruzó en el camino con la certeza que en el interior viajaban los delincuentes. De la riqueza del automóvil de los acusados se logró la recuperación de algunos teléfonos celulares que tenían en su poder y que no les pertenecían. También papel de aluminio que utilizan para envolver los teléfonos celulares y de esa manera bloquear un posible rastreo mediante el equipo de GPS del aparato. Se dio intervención a la justicia que dispuso en primera instancia el alojamiento de los imputados en la sede policial a la espera de la indagatoria que se realizaría en horas nada más. Todo esto tiene que ver entonces con que atrapan a una banda que robaba autos con inhibidores de alarmas en la escollera norte de la ciudad de Mar del Plata. La imagen que estamos observando a través del dron del señor Pablo Funes, a quien mucho agradecemos con respecto de lo que ocurría concretamente en la ciudad de Mar del Plata en horas del día de ayer. Vamos a hablar seguidamente de la situación judicial luego de la detención de Jones Walla en el sur de la República Argentina. Sobre el particular habló el Ministro del Interior, Aníbal Fernández. Esto decía. Esto permanente de persecución. Pero no está legalmente proscrito. Pareciera que no, pero no estudiaron el tema. Ministro, ¿cómo sigue la situación de Jones Walla a partir de esta detención? Está detenido, en principio está detenido por delitos en Río Negro y Chubut. El gobierno de Chile le contaba a sus colegas que si yo hubiese estado en su lugar hubiese hecho lo mismo, que es dirigirme inmediatamente a Interpol pidiéndole que ese pedido de detención con clave azul había que transformarlo rápidamente en pedido de detención con clave roja, lo cual lo hiciera obligatoria la detención. Así sucedió. Interpol dictó a media tarde de ayer la clave roja, con lo cual está detenido para que se vea en Argentina legalmente sin edíe, por el tiempo que sea necesario. Y mientras tanto supongo que el gobierno de Chile teniendo una condena por cumplir porque se dio a la fuga de un arresto domiciliario, reclamará la detención. Bueno, acá no tiene, no está juzgado aún. Los próximos pasos los determina la justicia. Sí, claro. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bien, ahí estaba la palabra entonces de Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la República Argentina, en el marco entonces de la detención del dirigente de RAM en el sur de la República Argentina, así se expresaba respecto de la situación judicial. Otro de los temas, momentos de balances, porque está finalizando el primer mes del año, enero de 2023, cuál ha sido la actividad, concretamente el balance que hacen desde la Comisión Nacional, desde la CNRT en este sentido, la Comisión Nacional de Riesgos del Transporte, a través de Cristian Ascona, esto dijo a Canal 2. Un balance muy positivo, no solamente para Mar del Plata, sino para toda la costa atlántica, con números que la verdad que cuando uno lo empieza a mirar, sorprende por la cantidad de micros, hemos tenido en la terminal de ómnibus de Mar del Plata, días con picos muy importantes, que si comparamos con el 2018, 2019, esas temporadas que eran habituales antes de la pandemia, los números eran muy importantes, pero este año largamente lo hemos superado, hemos tenido casi entre salidas y arriba, casi 800 micros por el mes del 15 y el 16 de enero, y ahora finalizando lo que fue este fin de semana, donde mucha gente se está yendo a nuestra ciudad, estamos alrededor de los 750 servicios llegando y saliendo, así que la verdad que creo que es una temporada excelente, en materia de fiscalización y de control por parte de CNRT ha sido muy buena, así que la verdad que muy contento, con mucho trabajo, y esperando que también sea febrero una de las temporadas también importantes que vamos a tener, había cuenta que las empresas nos están diciendo que también tienen adicionales para el mes de febrero. ¿Qué nos puede decir con respecto a cómo ha sido el trabajo de ustedes con los choferes de colectivo, con la situación de los mismos micros? ¿Han tenido que secuestrar alguno? Sí, hemos tenido que secuestrar, había cuenta de nosotros habíamos hecho una campaña de concientización y difusión durante todo el año, que íbamos a hacer muy exigente, porque así el Estado lo tiene que hacer, al momento de garantizarle a los conductores que tengan estas 12 horas de descanso, algo que lamentablemente en Mar del Plata se veía muy habitualmente, que los mismos conductores venían desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, no respetándole por parte de las empresas y obviamente también teniendo esa expresión por parte de esos conductores que no tenían posibilidad de descansar en Mar del Plata. Nosotros hemos hecho muchas infrecciones, muchas retenciones al respecto, otra de las retenciones que hemos tenido también fue el tema de los neumáticos, algo que es muy importante para nosotros y que también las empresas nos manifestaban que durante el año no habían podido comprar o que no había en stock, algo que después se regularizó y que felizmente hoy podemos decir que todos los parques de transporte están garantizados a través de la compra de los neumáticos. Así que la verdad que una jornada, un trabajo y un verano muy arduo, con mucho trabajo. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, ahora con el siguiente título que nos propone la página web de la capital, Massa convocó a la mesa de enlace a una nueva reunión de trabajo, las autoridades esperan la presencia de los referentes de la Sociedad Rural de Argentina, con federaciones rurales argentinas, CRAI, la Federación Agraria, como así también CONINAGRO, será en la sede de Elinta, en la localidad bonaerense de Castelar, donde el ministro señaló que se darían a conocer medidas el próximo día 1 de febrero, mañana, tras el pedido que acercaron los productores para el alivio fiscal, financiamiento y declaraciones de emergencia o desastre agropecuario a nivel municipal, provincial o nacional, como consecuencia de la sequía. Para esta tarde se espera entonces la presencia de las distintas entidades que les nombré. La semana pasada hubo diferentes reuniones técnicas con el objetivo de ir preparando medidas como las que se tuvo oportunamente con el Administrador Federal de Ingresos Públicos, en este sentido, para avanzar en mecanismos impositivos que permitan llevar alivio a los productores afectados, obviamente, por la falta de agua, dice la noticia. Que ahora nos lleva al plano judicial en esta oportunidad, porque la justicia de la ciudad de Mar del Plata rechazó de plano el pedido efectuado por el abogado representante de las personas responsables de haber violado y haber dado muerte a la jovencita Melman, esto que ocurriera oportunamente en el año 2001 en la vecina localidad de Miramar, conocido precisamente este caso con la muerte de Natalia Melman, como el caso Melman. Tenemos más detalles con el siguiente informe. Los dos policías condenados a reclusión perpetua por el crimen de Natalia Melman, la adolescente de 15 años asesinada en febrero del 2001 en la ciudad de Miramar, seguirán en prisión luego de que la justicia rechazara beneficiarlos con la libertad condicional. El fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantía Marplatense recayó sobre Óscar Echenique y Ricardo Anselmini, quienes fueron hallados culpables a secuestrar, torturar, abusar y asesinar a la menor de edad y que por el tiempo transcurrido en prisión habían solicitado ser liberados con anticipación. La decisión de la Cámara fue por mayoría, dado que el juez Esteban Viñas votó por otorgarle el beneficio a los condenados, mientras que sus colegas Adrián Angulo y Marcelo Medina coincidieron en rechazar el pedido de la defensa. Si bien Viñas tuvo en cuenta los requisitos temporales y conductuales, el juez Angulo explicó que estos son necesarios, pero no los únicos que deben analizarse con lo que coincidió Madina. En la resolución de 22 páginas, Angulo aclaró que la sugerencia de viabilidad del Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario Bonaerense no es vinculante para los magistrados y que a su vez los mismos informes advierten sobre las reservas existentes en los informes psicológicos de ambos penados, sugiriendo incluso la realización de tratamiento psicológico para los dos. Y hay un tema que está preocupando a muchas personas que están cumpliendo la edad jubilatoria en la República Argentina, pero que lamentablemente no cuentan con la cantidad de años requeridos por el Estado, en este sentido, con los 30 años de aporte, porque falta precisamente que se sancione la ley para el pago de los fondos respectivos, entonces, para poder financiar esta cuestión previsional en la República Argentina. Nos estamos ocupando del tema, hay un equipo de Canal 2 Noticias allí en la ANSES de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Betiana? Bienvenida, adelante. Hola, bien, muchas gracias, Rubén. Estamos aquí, como bien lo decís, en ANSES de calle Independencia y con esta preocupación para tantas personas, ¿no?, que quieren jubilarse y lamentablemente la ley para esta deuda provisional no sale por falta de quórum, porque así lo ha decidido la oposición, y nosotros para esto vamos a hablar con quien está a cargo, el titular de la ANSES aquí en la ciudad de Mar del Plata, el señor Marcos Gutiérrez. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por la nota. Bueno, situación difícil, ¿no? Difícil, nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta, lo viene manifestando en todos los medios nacionales, también fuertemente lo estamos diciendo en el ámbito local y regional, en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito local hay más de 13.000 vecinos y vecinas que durante el presente año podrían acceder a la jubilación, pero lamentablemente en el mes de diciembre la oposición tomó la decisión de no dar quórum, de no bajar a trabajar en la Cámara de Diputados, recordamos que tiene media sanción, eso es muy importante, en la Cámara de Senadores fue aprobada esta ley, en la Cámara de Diputados todavía resta poder ser discutida. Lamentablemente los argumentos que dice la oposición son falaces porque el presupuesto para el 2023 ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y esta moratoria y la aprobación dentro del ámbito de la Cámara de Diputados depende de ese presupuesto. Así que esperemos que se sensibilice la oposición y que pueda bajar de manera rápida y urgente o que pueda dar quórum y se pueda sesionar. ¿Y para quién va dirigida estas moratorias o esta ley previsional? A ver, está dirigida para todas aquellas personas que durante el presente año las mujeres cumplan 60 años, los varones cumplan 65 y no llegan a tener los 30 años de aportes por diversos motivos que pudo haber sido por cuestiones de falta de trabajo o porque muchas veces pasa también que en diversos ámbitos, sobre todo en el privado, no se cumplió con el pago de la jubilación. Entonces, del aporte jubilatorio. Entonces, esta ley viene a dar esta respuesta. Recordemos también que en la Argentina ya desde el 2004 con la ley sancionada de moratoria por aquel presidente Néstor Kirchner y en el 2014 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habíamos avanzado en una tradición donde nuestros jubilados y jubiladas podían acceder a la jubilación al derecho previsional a través de la moratoria. Vuelvo a decir, en Mar del Plata son 13.000 personas. Nosotros el año pasado jubilamos casi 20.000 jubilados que han estado en el marco de haber podido hacer los aportes, pero también que habían utilizado la moratoria que tenía como vigencia hasta el 2022. O sea que a partir del 2023 en adelante es más que necesaria para poder jubilar a todos los trabajadores y trabajadoras que están en la edad, necesitamos de esta ley. Rubén, te estoy escuchando Marcos. Gracias, Empetiana, muy amable. ¿Cómo le va Marcos? Gracias por atendernos antes que nada. Realmente es muy crítica la situación porque he leído por allí que de 10 personas que estarían en condiciones al menos con la edad para jubilarse próximamente, solamente 2 o 1 persona lo podría hacer, el resto no lo podría hacer. Realmente es muy crítica la situación. Sí, es una situación crítica porque durante el presente año, como decías vos, por ejemplo en el caso de cada 10 mujeres, solamente una podría tener el acceso y el derecho a la jubilación. En cambio, con esta ley de moratoria, podríamos acceder a las restantes 9. Entonces, cuando nosotros hablamos de sensibilidad, estamos tratando de decir esto, ¿no? Primero, que se cuenta con un recurso porque fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados el presupuesto. Segundo, porque ya tiene media sanción. Tercero, porque hay una gran cantidad, sobre todo de mujeres, que no están en condiciones de poder recibir este beneficio jubilatorio, pero con esta ley sí se podría alcanzar. 800.000 varones y mujeres en nuestro país, 270.000 en la Provincia de Buenos Aires, y 13.000 en el Partido General Pordón. ¿Cuál es la lectura que hacen en este sentido? ¿Es una cuestión política, de capricho? ¿Qué pueden decir, en este caso, desde el mismo frente de todos? Mirá, yo no quiero caer en la banalidad a veces de ciertos análisis de discursos políticos. Sí creo firmemente en que en el mes de diciembre estaban todas las condiciones dadas para que la oposición baje de quórum y pueda ser aprobada. Hoy se agarran de otros argumentos, entre ellos de que no quieren votar otras leyes que tendrían que votar, y la verdad es que en el mes de diciembre no había nada dificultoso para poder llevar adelante esta votación. Creo que a veces en base a los acuerdos que pueden hacer nuestros hombres y mujeres de la política para decir, bueno, respetemos un acuerdo y votemos solamente esta ley y sigamos discutiendo otras leyes, pero me parece que están dadas todas las condiciones y además, como decíamos, además de ser urgente, es más que necesario para estos trabajadores y trabajadoras que durante el presente año van a estar en el tiempo de jubilarse. ¿Qué puede hacer el Estado, el Gobierno particularmente? Aunque una situación de esto puede culminar a los diputados para que vayan a sesionar o puede echar mano algún tipo de herramienta o potestad propia del Estado en este sentido para, bueno, a través de alguna acción distinta en este sentido disponer concretamente de estos fondos para el pago de esta cuestión previsional. Sí, hay varios caminos. Podría existir algún tipo de decreto, pero me parece que la Argentina no se gobierna por decreto, sino por los consensos y acuerdos que pueden tener los diversos sectores. Vuelvo a decir, esta ley ya fue aprobada por los senadores de la oposición en el Senado. Lo que sucedió en la Cámara de Diputados fue que determinados diputados de la oposición se enojaron y esgrimieron diversas dificultades a la hora de tener que discutirla y no lo quisieron hacer, se levantaron y dejaron sin cuoron al oficialismo. Yo creo que el decreto puede llegar a ser una salida, pero no es la salida más decorosa ante esta situación que se está viviendo. Creo que hay que, con la Argentina y nuestro país, la región necesita de mayores acuerdos y de mayores procesos democráticos. Por eso juntarse, charlar, disponer de algún tipo de acuerdo para lograr lo antes posible esta ley es más que necesario. Y además porque, lo dije al principio también de la nota, nuestro país ya desde el 2004 en adelante tiene una tradición de poder acordar para que nuestros jubilados y jubiladas puedan llegar al beneficio del derecho jubilatorio. Así que, si desde el 2004 en adelante, hace casi 19 años que se puede lograr y se ha ido logrando poder establecer leyes moratorias para que nuestros jubilados puedan alcanzar de ese derecho, se repite en el 2014. Hoy, si le piden muchas veces al oficialismo que salte determinada grieta, me parece que este es un buen camino para demostrar que entre todos podemos lograr un objetivo común, que es mejorar la vida y acceder a un derecho para aquellos que están en tiempo de jubilarse. Bien, la última de mi parte, Marcos. ¿Cuál sería el mensaje que desde ANSES se podría dar a la jubilada o al jubilado que podría o tendría ya el momento de transformarse en tal, ya en este año, que esté cumpliendo los 60, los 65 años, que esté en la condición concretamente de no tener los 30 años de aportes, pero que esté preocupado o preocupada en este sentido por esta situación? ¿Qué les dirían ustedes? Sí, muy bien, Rubén. La verdad es que, además de agradecerle la nota, necesitamos sensibilizar a la oposición, por ende, cada uno de nuestros jubilados y jubiladas que este año empiezan a tener la posibilidad por la edad jubilatoria de acceder a este derecho, que lo haga saber, que necesitamos entre todos comunicarnos y mejorar esta posibilidad de tener la sanción que está faltando de la ley. Y segundo, también llevar cierta tranquilidad que ojalá que la podamos tener lo antes posible, que cuando tengamos, el organismo está preparado con todos sus trabajadores y trabajadoras para recibirlo y llevar adelante de una manera ágil y rápida y segura el proceso de la jubilación. Bien, Marcos, de mi parte, muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Betiana, bueno, por demás, claro, entonces, todo lo que nos decía. Sí, 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 te escucho. Vamos a desengancharlo a Marcos, si quiere. Gracias, Marcos, por todo. Bueno, más claro, imposible, ¿no? Ha dado herramientas y ha dado claridad a este tema para todas aquellas personas que están sufriendo esta situación y aquellos que están por sufrirla en estos días, nada más, porque comienza un año 2023 que no se sabe qué es lo que va a suceder con esta nueva ley. Bien, Betiana, gracias por el contacto, muy amable. Gracias a vos, Rubén. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con la continuidad de esta segunda edición de Canal 2 Noticias, porque están diseñando, ¿sí?, ingenieros en la ciudad de Mar del Plata una aplicación para poder determinar, bueno, aquellos productos, aquellas ofertas de tipo gastronómica que no tengan taxi, que sean concretamente libres de gluten, de arenas, etcétera, etcétera, para personas celíacas. Tenemos más detalles. La experiencia de las cargatones es muy desafiante porque son 24 horas, en este caso, de estar programando sin dormir. Es decir, ahí mismo nos juntamos con otros chicos, los estudiantes de la ingeniería de la Nacional, y uno de ellos trajo la idea de la aplicación para encontrar lugares para celíacos, porque la novia es celíaca, y también mi novia es celíaca, así que, bueno, unimos fuerzas y en 24 horas, en menos de 24 horas, hicimos esta aplicación para encontrar lugares aptos celíacos en la ciudad de Mar del Plata. ¿Es como un mapa? Es un mapa, es un listado, pero también funciona de manera colaborativa porque los usuarios pueden sugerir lugares, pueden comentar, dejar reseñas, entonces se va armando entre todos los celíacos, amigos y familiares de celíacos, y después se puede filtrar por categoría los que están más cerca, los que están mejores calificados, los que son más caros o más baratos. ¿Es difícil encontrar hoy un local para celíacos? ¿Se conoce más acerca de lo que es la celiaquía? Sí, lo que es la celiaquía yo aprendí un montón estos dos últimos años, no solo con ir a comer, sino con cocinar, y algunas veces uno termina siempre cayendo en los mismos lugares, entonces está bueno que haya un listado, un directorio, para buscar esos cafés o restaurantes que tienen cocina apta o productos aptos en su carta. Lo mismo que emprendimientos locales, que están generalmente en Instagram, que puedan dar a conocer su oferta. Se trabaja en conjunto con el municipio, y también queda criterio de las personas celíacas de ir o no a un lugar, ¿no? Sí, ahí tenemos también toda una polémica, porque los emprendimientos no están certificados por la municipalidad, no tienen una habilitación, porque no están a la calle, pero los emprendimientos generalmente son hechos por personas celíacas, entonces tienen todos los cuidados del mundo, y es más fácil contaminarte en un lugar que suena apto por una habilitación que en un emprendimiento. Siempre queda a disposición del usuario, del consumidor, justamente consumir productos sin el logo Sintac. Ahí es por referencia o que probó una vez y no se contaminó. Y después con el municipio sí estamos trabajando justamente para unir esta parte de los códigos de habilitación y haber alguna línea de financiamiento. Gonzalo, ¿cómo los encuentran para poder descargar, teniendo en cuenta que ya tienen muchas descargas? Sí, hoy justamente llegamos al hito de mil descargas, y tan solo la mitad de la semana pasada eran 500, así que de la nada tuvimos un aluvión. Nos pueden encontrar solo por ahora para dispositivos en Android, estamos trabajando en una aplicación para iOS, entran en la Play Store y buscan AppTAC con doble C al final, todo junto y es una espiga naranja. Y si no, no se encuentran en nuestras redes de Instagram o Facebook como AppTAC y ahí está el link para la descarga también. Para muchos turistas que estarán visitando seguramente en el mes de febrero también. Claro, nuestro lema es que Mar del Plata se convierte en un destino apto, AppTAC, para personas celíacas porque uno llega y no sabe dónde ir a comer. Nosotros ya tenemos el circuito armado y sabemos, bueno, este lugar, este café, para alguien que llega de Buenos Aires o el interior o inclusive del exterior, dice, quiero ir a comer a la noche, quiero ir a tomar una cerveza, ¿dónde puede ir? Se baja la aplicación y ahí puede consultar dicha información. Nos ubicamos con la información en la provincia de Santa Fe, donde se produjo la internación de cuatro personas, integrantes de una familia, por la gripe del loro. Así es conocida precisamente esta nueva enfermedad. Uno de los integrantes en las últimas horas estaba en estado de gravedad. Pero realmente, ¿qué es la gripe del loro? Nos enteramos. Una enfermedad zoonótica, quiere decir que procede del reino animal, que se llama citacosis, pero está mejor llamada ornitosis, porque en realidad no está relacionada exclusivamente con el loro, sino que diversas aves pueden generar esta infección, o sea, pueden transmitirla, para eso tienen que estar infectados, ¿no? Y pueden ser aves de corral, pueden ser palomas, pájaros, loros, cotorras. Y, digamos, la transmisión al ser humano sucede a partir de excrementos, de productos y de secreción de su organismo, como por ejemplo lágrimas, lagañas, saliva, y de alguna manera ese ave toma contacto con el hombre. Cuando el ser humano se infecta, en general se presenta con fiebre, dolor de cabeza, quebrantamiento general, malestar, y después puede o no sobrevenir una fase de neumonía, ¿sí? En donde están infectados los alveolos pulmonares, y esa neumonía puede tener distinta gravedad, llevando incluso a la insuficiencia respiratoria. Puede potencialmente ser mortal, pero no es tan habitual que esto suceda, ya que tiene antibióticos que actúan específicamente contra esta bacteria, y que pueden ayudar a controlar el cuadro, ¿no? Es curable al 100%, y en general la transmisión sucede del animal al hombre, ¿no? Bueno, la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, hablamos de los precios de la denominada canasta escolar. Estuvimos en una librería conociendo los precios, tenemos más detalles. Afortunadamente ya muchos colegios se entregaron a la lista al final del año, y los papás fueron aprovechando cada promoción que hubo con tarjeta de crédito y campañas para ya hacer la lista escolar. De hecho, fue muy fuerte la venta de listas escolares para Navidad y para Reyes, aprovechando la promo con tarjeta que hubo en esa época. Parece increíble, ¿no?, que uno se vaya reacomodando mucho tiempo antes del comienzo del ciclo electivo, cuando esto antes no sucedía. Sí, antiguamente los papás dejaban todo para el final, pero este año cada vez que tienen ya van cobrando aguinaldo, o hay una promoción con tarjeta, o tienen alguna oportunidad de salir al centro, aprovechan hacer la compra escolar, porque los papás tienen la creencia, que es una realidad, de que más adelante los precios van a subir. O sea, fue un año muy inflacionario, entonces cuando tienen la oportunidad de hacer el gasto de temporada escolar, aprovechan y lo hacen este año. ¿Ha aumentado mucho la canasta escolar? Mirá, en la economía todo subió, y en la canasta escolar el componente importado es muy fuerte, por lo que sí, hubo aumentos importantes de un año al otro. Yo, como siempre digo, la canasta no sube de marzo a marzo, sino que la canasta escolar, como todo la economía, mes a mes tuvo aumento en los costos, porque hay poca mercadería en los proveedores, hay faltante de papel, entonces lo que hace es que, obviamente, haya incrementos, pero bueno, acompañó a lo que es la economía en general. Pero, por ejemplo, un bloc de 480 hojas no baja desde 3.100 aproximadamente y hasta 5.000 en oferta. Sí, exactamente. Las dos marcas principales de bloc de hojas que hay en el mercado, que nosotros trabajamos, que son papel ultra grueso, que la hoja no se traspasa cuando el chico escribe y demás, están en 3.120 pesos, la caja de 480, que le tiene que servir al chico para usar todo el año. Una mochila, más o menos una económica, que le sirve para primaria y para secundaria, está en oferta a 3.200 pesos. Y a todo esto, cartucheras, lápices de colores, lápiz negro, goma, lapiceras, todo es importante para la canasta familiar, va sumando. Sí, sí, todos suman siempre los dos artículos que más peso tiene la canasta, son la mochila y el bloc de hojas, que ahí tenés más o menos 6.000 pesos y con 4.000 pesos más, estás redondeando más o menos el valor de una canasta completa para que el chico empiece. Bueno, y después depende de lo que cada colegio le va pidiendo, cada maestra le va pidiendo, mientras va a estar cubriendo el año. Se habla de que algunos establecimientos educativos piden por niño una resma de hojas para las impresoras. ¿Esto es real? Mirá, las canastas de los colegios hay de todo. Muchos colegios, para poder contener un poco el valor de lo que es la cuota, tuvieron que recurrir que los padres pongan material. Entonces, puede ser que algún colegio haya pedido bloc de hojas completas, pero bueno, eso depende de cada colegio, la conformación de las listas. Pero sí, es verdad que año a año se nota la tendencia que son más fuertes los materiales que piden a los papás para poder, de alguna forma, amortizar un poco los aumentos de cuota y no tener que hacerlo tan seguido. La Torre Tanque de la Ciudad de Mar del Plata está cumpliendo 80 años de existencia. En el día de ayer hubo un lindo encuentro artístico con músicos de la Ciudad de Mar del Plata que estuvieron ejecutando música precisamente allí en los jardines de la Torre Tanque de nuestra ciudad, que es un monumento histórico del cual nos habla el titular de Obras Sanitarias, el arquitecto Carlos Katz. Estamos con mucha emoción celebrando los 80 de esta hermosura de Torre Tanque que ya es un ícono de la ciudad. Significa un montón de cosas, significa también el compromiso del sentir pionero que hubo en esta ciudad. Vos pensás que hay muchas ciudades de la Argentina que cuando hubo que hacer un tanque de aguas y son simplemente un tanque de hormigón. Y acá en Mar del Plata tuvimos la suerte de que quienes tomaban decisiones en aquellos años decidieron hacer algo más que un simple tanque de agua. Le dieron un carácter estético y patrimonial que hoy es un disfrute de toda la ciudad. Y bueno, es una postal de todos los veraneantes, de nuestros vecinos. Y además para nosotros todo lo que hay adentro funciona. Todos los días se llena esta cisterna, todos los días andan las bombas. Y siendo la primera instalación que tuvo esta ciudad para la red de agua potable es un gusto cuidarla. El año pasado la reparamos a nuevo cisterna. Siempre estamos cuidando mucho la torre porque es nuestro símbolo más importante. Una toma de dimensión, ¿no? Que está cumpliendo 80 años y el estado en que se conserva. Sí, y además imaginate hace 80 años cuando no había camiones que llevaban el hormigón con una manguera, todo se hacía a mano. Acá hubo un andamio de madera en el cual decenas de operarios iban poniendo piedra por piedra y tejita por tejita y carpinterías. Así que por eso hablo del espíritu pionero, ¿no? Porque era mucho más difícil que ahora y sin embargo se hacían cosas de altísima calidad. Y que además tenían un sentido de servicio el que no se ve, las bombas, los caños, las válvulas. Yo creo que la primera válvula de este sector hubo que cambiarla hace menos de 15 años. O sea, aguantaron un montón, eran cosas muy buenas. Y ojalá podamos recuperar ese espíritu, ¿no? No solamente en la ciudad sino en nuestro país en general. Bien, dejamos los 80 años de la Torre Tanque de la ciudad de Mar del Plata por un momento para entrar nuevamente en la página policial y hablar concretamente de la detención de un sujeto que robaba automóviles y fue detectado por las cámaras de seguridad. En la madrugada del pasado fin de semana, las cámaras del COM posibilitaron la detención de un sujeto mientras robaba un vehículo. Mediante el monitoreo preventivo, lo visualizaron cuando forzaba la puerta e ingresaba el rodado y se dio aviso a la policía. La persona fue prendida y se restituyeron las pertenencias que había sustraído. La Municipalidad General Purredón, a través del accionar del Centro de Operaciones de Monitoreo, colaboró en la madrugada de este fin de semana en la detención de este delincuente que intentaba robar un vehículo que estaba estacionado en Juan B. Justo y Edison. Durante el monitoreo preventivo, con una de las cámaras del puerto, un operador visualizó el momento en el que un sujeto forzaba la puerta del rodado e ingresaba el mismo. Según la información de la Secretaría de Seguridad, a continuación se emitió una alerta desde la Central de Operaciones y de inmediato se procedió a dar aviso a la policía de la Provincia de Buenos Aires. Acto seguido, los efectivos policiales acudieron al lugar, detuvieron al delincuente y restituyeron las pertenencias que había sustraído. Y este jueves próximo va a arrancar la novena a nuestra señora de Lourdes, allí en la gruta del puerto de la ciudad de Mar del Plata, donde estuvo un equipo de Canal 2 Noticias junto a nuestra compañera de tareas, Ángela Damboreana, con el siguiente informe respecto de esta tradición que se da año tras año, cada verano particularmente con el turismo religioso. Son muchos turistas que vienen precisamente a, bueno, pasar un rato importante de meditación, de oración, allí en la gruta de Lourdes, donde estuvo este equipo de Canal 2. Bueno, juntando agua bendita. Sí, juntando agua bendita. ¿Para llevar a toda la familia? Sí, para la familia y para nosotros. ¿Qué significa el agua bendita, llegar a la gruta? Y paz, para mí paz y vengo a agradecer también, todos los años. ¿Son de Mar del Plata, están de visita? Del Palomar. ¿Es una visita obligada a este lugar? Obligada no, pero era como que no íbamos a venir y después como que falta algo. Claro. Así que por eso vinimos. Por eso son las cosas, ¿no? Sí. ¿Sale agua o no sale agua? Sí, hoy poco, dice el señor. Bueno, ¿a juntar agua bendita también? Así es, así es. Costumbre familiar de todos los años, desde chiquitos siempre vacacionábamos por acá y era visita obligada, costumbre y hoy en día la sigo yo y les llevo a ellos. Les llevas en la forma de la Virgen el agua bendita. Así es, a mamá, a papá, a la gente que quiero. ¿Qué significa, qué recuerdos te trae venir a este lugar? Y me remueve muchas cosas lindas, más que nada de mi infancia, cuando veníamos a pasar el verano acá con toda la familia. Mucha paz también, como decía la señora hace un rato. ¿Qué se hace con la imagen de la Virgen con agua bendita? ¿Se pone en algún lugar en especial de la casa? ¿Se reparte? No hay lugar en especial, no hay lugar en especial. Es únicamente para los momentos importantes, cuando uno busca paz, busca un camino, siempre está presente la Virgencita. ¿Para quién mande? Para mamá y para papá. Para papá. Uno para cada uno, sí, sí. Le paso a agradecer, ¿no? Estar en Mar del Plata también. Siempre, siempre se agradece. Siempre que la visita es para agradecer, la salud, la prosperidad. Nos dio mucho por suerte. Muchas gracias. Una visita a la gruta hoy, ¿no? Sí, la visita siempre primero acá y después seguimos con la playa y con todo lo demás. ¿De dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Toma Desamor. ¿Qué les transmite venir aquí a la gruta? Paz, paz, tranquilidad. Bueno, se puede contener, ¿no? Se puede hablar con palabras. Sí, es un buen momento, ¿no? Para agradecer. Para agradecer porque siempre estamos pidiendo y es bueno agradecer. Yo no puedo pedir por esto porque tiene algún problemita de salud. Problemita, ¿eh? La Virgen siempre cumple. Sí, con nosotros siempre. Con nosotros siempre. Desde siempre yo vine aquí y siempre. Y me llama de venir siempre, todos los años. ¿Llevan agua bendita? Sí, ahora, ahora vamos a llevar. Bien, ahí está el informe de nuestra compañera de tareas en el marco concretamente de este turismo religioso. Una tradición, sí, que a través de la fe se da aquí en la gruta de Lourdes de la ciudad de Mar del Plata. Vamos al siguiente título a través de la página web del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata con la información nuevamente del ámbito policial porque una persona que tenía prohibido manejar por matar a un menor lo detienen en un auto robado. Se trata de Lucas Maximiliano Gallardo, de 27 años, que había sido condenado por haber sido el responsable de la muerte de un adolescente que iba con él en un auto en mayo del año 2013 y se quedó detenido en la unidad penal 44 de la ciudad de Batán. ¿Qué va a ocurrir con el clima en la jornada del día de hoy? Particularmente, pero bueno, a partir de mañana miércoles comienza una inestabilidad que va a durar hasta aproximadamente el mediodía del próximo día viernes. De esto nos habla, quién sabe, el meteorólogo Alejandro Benavides. Para el día de hoy tenemos una mínima de 18 grados, los vientos moderados del sector noreste, la temperatura máxima se espera alrededor de los 25 o 26 grados. Una jornada agradable, con cielo parcial nublado, después ligeramente nuboso, es decir, un día acorde el día martes. Pero la mala noticia es que el día miércoles ingresa un sistema a partir de media mañana y se espera la probabilidad. Primero, el aumento de la nubosidad. Las temperaturas mínimas del orden de los 18 grados no varían mucho, pero la nubosidad aumenta y se da la inestabilidad de probabilidad de precipitaciones. Para el día miércoles, incluso con la probabilidad de alguna tormenta en forma de chaparrón que podría dar durante la tarde del día miércoles, con unos mejoramientos temporarios. La máxima se va a mantener alrededor de los 24 o 25 grados. Después los vientos ya rotan al sector sudeste y el día jueves tenemos una jornada inestable con precipitaciones durante gran parte del día y ya sí con un poco más de acumulado en cuanto al volumen de precipitación. Eso va a dar algunas tormentas también durante la tarde del día jueves. El día viernes empiezan a mejorar las condiciones, ya quedan algunas formas de precipitaciones aisladas durante la mañana, así en forma de chaparrones débiles, con los vientos en aumento del sector sudeste con valores del orden de los 40 kilómetros por hora. Así que aumenta el viento, después se va al sudoeste con el pampero y va a dar un mejoramiento de las condiciones, pero durante la mañana todavía queda algún resabio del sistema que pasa entre miércoles y jueves. El día sábado, si bien mejoran las condiciones, pero todavía queda algo de inestabilidad y el viento del sector sur sigue haciendo de las suyas, y las temperaturas, como dije, a partir del día jueves empiezan en descenso y se manejan en valores de 22 o 23 grados. Es decir que desde el jueves, viernes y sábado, la temperatura máxima está de los 22 o 23 grados, el jueves con mayor precipitación, ya el viernes disminuyendo, con algunas aisladas y mejorando las condiciones, pero todavía el día sábado queda en inestabilidad, con cielo con nubosidad variable, para luego mejorar hacia la tarde del sábado, ya hay las condiciones, el estado del cielo mejora, las temperaturas mínimas de los 17 y 18 grados no son muy afectadas, pero sí las máximas. Y el domingo ya esperamos mejores condiciones, el domingo la temperatura vuelve a recuperar valores de 27 grados, 26 y 27 grados, y la próxima semana ya las condiciones son un poco más estables, en general con las mínimas del orden de 17 grados, y las máximas ya entre los 26 y los 29 grados, podría llegar a 30 algún día la próxima semana, y recién el modelo da inestabilizando hacia el próximo fin de semana, ya a partir del 10 o 11 de febrero. Pero en general, como resumen, podemos decir que aprovechar el día de hoy, después en cuanto al estado del cielo y a la situación climática, miércoles y jueves con la probabilidad de precipitaciones, el viernes mejorando con vientos fuertes, las temperaturas descendiendo, es decir, valores de 22 grados de máxima, 23, el sábado todavía se mantiene inestable con nubosidad variable, el día domingo mejoran las condiciones y podemos tener valores de temperatura de 27 grados a máxima, con cielo ligeramente nuboso, y ya la semana que viene con más estable, con las mínimas de 17 grados, las máximas entre 26, pudiendo llegar hasta los 30, y con el estado del cielo en general bueno. Bien, ahí estaba toda la información que tenías que saber entonces, de primera mano, respecto del tiempo para las próximas horas, y también para la jornada de mañana, como bien lo decía nuestro amigo Alejandro Benavides, entonces se va a producir una inestabilidad que va a finalizar promediando la jornada del día viernes, punto final, nos vamos para reencontrarnos como siempre en los distintos momentos informativos del día, y en www.canal2mdp.com.ar para que nos sigas en línea, gracias nuevamente, será, si Dios quiere, hasta cada momento con toda la actualidad.